El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 31 de marzo. El sistema frontal número 52 se asociará con una baja presión de núcleo frío y con la corriente en chorro, ocasionando lluvias aisladas, descenso de temperatura y vientos fuertes con rachas que podrían superar los 60 kilómetros por hora, tolvaneras y posibles torbellinos sobre entidades del noroeste y norte del territorio. Además podrían presentarse nevadas en la Sierra de San Pedro Mártir, Baja California y en zonas montañosas con alturas superiores a los 3.200 metros de Sonora, Chihuahua y Durango. Por otra parte, la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe favorecerá el desarrollo de nublados con lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas. Finalmente, una circulación anticiclónica provocará ambiente cálido a caluroso durante el día, con bajo potencial de lluvia sobre gran parte del país. Así como evento de surada, con rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Música 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 Conagua Música Música Música